Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Ciclismo, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales Costa Ciclismo, como siempre acompañándose a todos nuestros oyentes, seguidores, fieles, suscriptores, televidentes, fans, que todos los días buscan información de ciclismo y aquí la encuentran a toda hora, como ocurrió hoy con el Tour de Lancaui y como estaremos Dios mediante hasta que finalice esta carrera el día martes. Hoy vamos a seguir en la pista el caso Nairo Quintana, que sigue siendo noticia, sigue vigente, hasta que el TAS no se pronuncie, hasta que no consigue equipo, tendremos información casi todos los días de Nairo. Hoy un ciclista español ha dicho que Nairo está condenado, ¿cómo así que Nairo está condenado? Bueno, él va a explicar por qué expresa esta frase lapidaria. Igualmente hablaremos hoy de la vibrante, tremenda, espectacular definición de la Vuelta Antioquia 2022. Sobre el final, se definió quién fue el campeón. Y bien mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por la sintonía, muchas gracias, dale like al vídeo, suscríbete a Costa Ciclismo, recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, recuerda que puedes ser miembro del canal, solamente tienes que darle clic al botón unirme, encontrarás tres opciones, escoge la que más te conviene, la que más te al alcance de tu bolsillo y colaboranos. Elabóranos, estaremos muy, por supuesto, muy agradecidos. Y también en este mes de octubre entregaremos 500 mil pesos a todos nuestros oyentes, fieles seguidores, que comenten todos los días, que le den like, que nos sigan en redes. Si usted es nuevo y apenas está llegando, tiene que comentar, darle like al vídeo, seguirnos en redes sociales y estará participando. Bueno, el caso Nairo Quintana, como vengo diciendo, pica y se extiende, señoras y señores, ya se reunió el pasado miércoles ante el TAS, están anunciando que la posible fecha de humo blanco, de luz verde para el caso de Nairo Quintana, negativo o positivo para el colombiano, sería antes del Mundial de Fútbol, es decir, antes del 22 de noviembre, pero bueno, hasta ahora todo está calmo, no hay noticias sobre eso. Pero hay noticias del lado de España, porque un pedalista español, al que ustedes ven en la imagen, recientemente retirado de la actividad ciclística, Igor Antón, precisamente se retiró con el uniforme de este equipo, el equipo sudafricano Dimension Data, antiguo Cubeca, que desapareció por falta de recursos, ha dicho que Nairo Quintana está condenado. ¿Cómo así que Nairo Quintana está condenado? ¿Por qué? Igor Antón se expresa de esa forma de nuestro ciclista colombiano. Hombre, Igor Antón está hablando de una realidad que se ve en el ciclismo moderno y ha dicho lo siguiente, Nairo Quintana está en una difícil situación. Es una desgracia por lo que está pasando Nairo. Es un excelente profesional, es un ciclista exitoso, de mucha regularidad, pero el tema con la UCI lo tiene condenado, señaló Igor Antón. Esto se lo dijo al diario El Tiempo, uno de los periódicos más importantes que tiene el periodismo colombiano y la prensa colombiana. Recordemos que Igor Antón fue campeón o ganador de etapas de la Vuelta a España y el Giro de Italia. Yo por aquí tengo el palmarés un poquito, ganó cuatro etapas en la Vuelta a España, ganó la Esclada de Montjuic, dos etapas el Tour de Romandía, una del Giro de Italia, ganó la Vuelta a Asturias en el 2015, una etapa en el Tour de Suiza, fue tercero. En fin, es un corredor que no, digamos, tiene el palmarés de Indurahín, de Belverde, pero es un corredor que en su momento fue muy importante en el ciclismo español. Digamos, un parangón comparándolo con lo que es hoy Don Izaguirre, corredores como Peyo Bilbao, más o menos de esa talla en cuanto a resultados. Y se siguió refiriendo el señor Antón a Nairo Quintana. Ha dicho, esta situación de Nairo lo va a frenar, pues no es fácil que lo fichen con este problema encima. Es un buen fichaje, eso es seguro, pero el asunto es que ese problema lo tiene condenado, lo condiciona y nadie quiere que un ciclista, o nadie quiere a un ciclista que genere interrogantes, señaló Igor Antón. Además, agregó, es una lástima que esto haya pasado. Nairo es un ciclista que puede conseguir puntos, eso lo hizo con el Arkea, lo llevó a donde está, es decir, al World Tour. Hay equipos que lo quieren, seguro, pues es garantía de éxito. Debe tener muchos que lo quieren, pero el problema con el tramador, señaló Antón, hace que la gente se espante. Sí, señor, así es. Bueno, fue claro, ¿verdad? El ciclista ibérico en relación a Nairo Quintana. ¿Usted qué opina de lo que dice Igor Antón? Puede hacerlo en el chat mientras se estrena este vídeo o en el cajón de los comentarios al final, debajo del vídeo, señoras y señores. Porque ahora vamos a hablar de lo ocurrido hoy en la etapa reina de la Vuelta a Antioquia, en la etapa número 5, con llegada al municipio de Santo Domingo, puerto de montaña de primera categoría. Claro que no termina en alto. Bueno, hay una rampa sobre el final, pero hay un terreno llano entre el puerto al final y la meta. 116 kilómetros, partida de Amalfi, donde ayer llegó la carrera y una diferencia mínima en la clasificación general entre el líder, el llanero Omar Mendoza y el ciclista bogotano Javier Jamaica, que ayer se cayó en la etapa donde se ubicó en una buena posición, lo que le permitió estar cerca del liderato. Y hoy, con una buena llegada, no ganó la etapa porque la etapa la ganó Germán Chávez, le permitió descontar esa diferencia y ser campeón de la Vuelta a Antioquia. Precisamente, esta es la llegada en el municipio de Santo Domingo. Aquí está la gente al lado y al lado de la vía. Oiga, qué poco de público, señoras y señores. Ahí viene Germán Chávez aquí, obteniendo la victoria al hombre de Siste Crédito. Ya vamos a presentar las posiciones de la clasificación de la etapa. Aquí se viene Javier Jamaica entrando con esta posición de Jamaica y la ayuda de su equipo, señoras y señores. Entonces, descontó el tiempo que le tenía Omar Mendoza y se adjudicó la clasificación general de esta carrera, que por supuesto, bueno, le hemos llevado todos los días un resumen importante. Jamaica fue cuarto a 10 segundos y Omar Mendoza, el líder de la carrera, llegó séptimo a 41 segundos. Es decir, la diferencia entre ambos en el día de hoy en la etapa fue de 31 segundos, lo suficiente como para ser el líder de la Vuelta a Antioquia. Voy a presentar a continuación las clasificaciones. La etapa la ganó Germán Chávez del equipo EPM Scott 2, 16-15. Segundo, David Gómez de Siste Crédito, que hizo una gran carrera. Este chico del equipo Siste Crédito, que también hizo una gran Vuelta a Antioquia. Tercero, Edgar Pinzón del Colombia Terra de Atletas, corredor que vivimos en Europa a 9 segundos. Cuarto, Javier Jamaica a 10. Quinto, Alexander Hill a 21. Guerrero, Juan Diego a 6. Omar Mendoza a 7. A 41. Octavo, Daniel Hoyos. Rafa Pineda y Kevin Castillo completaron los 10 primeros. El décimo ya a más de un minuto. El campeón, Javier Jamaica de Bogotá. Team Medellín, que tenía dos equipos. Segundo, Alexander Hill del Orgullo Paisa, 19. Tercero, Omar Mendoza del CTA a 24. Colombia, Tierra de Atletas. Cuarto, Germán Chávez, que ganó en la etapa a 35. Y quinto, David Gómez de Siste Crédito a 51. Edgar Pinzón, Daniel Hoyos, Kevin Castillo, Sebastián Castaño. Adrián Bustamante completaron los 10 primeros. Aquí tenemos la clasificación de los 23 para que usted, pues, busque a su corredor favorito. Así que de esa forma, señoras y señores, culminó la Vuelta a Antioquia. Recuerden que para el Clásico RCN vamos a estar atentos de esta carrera que comenzará el próximo sábado, 22. Y tendremos resúmenes, como acostumbramos aquí, de las carreras europeas con esta carrera, esta competencia que se hace en Colombia. Gracias a todos por la sintonía, muy amable. Al final te voy a dejar la vibrante etapa que se vivió hoy en la quinta jornada del Tour de Lancaui con presencia colombiana. Ahí les dejo el enlace. Disfrútalo, míralo, dale like al vídeo y suscríbete a Costa Ciclista. Chao, nos vemos. Gracias.